Bueno, pues muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este subprograma El Bienestar de la Comunidad, Su Familia y Usted. ¿Dónde? Creo que... Buenas tardes, perdón, parece que aquí en vivo todo nos puede suceder. Bienvenidos a su programa El Bienestar de la Comunidad, Su Familia y Usted, donde pues acabamos de sentir este temblorcito hace como 20 minutos, ¿verdad Blanca? Que no lo experimentó, pero aquí estamos. Nos agarró en movimiento, José, a mí que no lo sentí, pero yo creo que muchas personas ahí en casa y ustedes aquí lo sintieron. Aquí lo sentimos bastante fuerte, estábamos Socorrito y yo haciendo oración, después del Rosario de la Divina Misericordia, y sí, creo que fue un momento muy oportuno, si me lo permite Socorrito hacer ese comentario, ¿verdad? De que estábamos precisamente en presencia de nuestro Señor cuando sucede eso, y yo la veía nada más que se movía en su silla para un lado y para otro, y mantuvimos la calma, recibimos varias llamadas de muchos radioescuchas, pidiéndonos que si todo estaba bien, que cómo nos había ido, y bendito sea Dios, esperemos que así como ustedes se preocuparon por nosotros, también nosotros esperamos que toda su familia, todos en su hogar, estén bien y que no hayan sufrido absolutamente ninguna situación delicada, principalmente a aquellos que tienen enfermos o personas grandes de edad. Nos decía Socorrito hace ratito, como el Señor nos está recordando nuestra fragilidad humana, y tomamos muchas cosas como, bueno, esto ya va a pasar, la pandemia, y pues hay que estar verdaderamente atentos, porque no sabemos ni el momento ni la hora, hay que estar preparados, como Él nos lo dice. Pero Blanca, muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros en todos estos días, durante mi ausencia y todo, que wow, pero muchas gracias por todo el apoyo, a todo aquí, a Unidos por Cristo y María, y especialmente a usted también, que en una forma muy profesional y muy ética, continúa dándonos su apoyo a través de esta red de bendición. Muchas gracias, José, gracias, gracias, hasta me chivie. Gracias, gracias, con todo gusto, aquí estuvimos con Socorrito y conmigo, estuvo a otras personas de repente aquí en los controles, y bueno, gracias como cada jueves aquí, con todo gusto, con este espacio de salud y bienestar, José, para todas las familias. Así que bueno, hoy, 8, julio 8, tenemos otra vez este espacio para traer información, que sea de ayuda, José, para todas las personas. Claro que sí, veo que nos trae un tema de mucha actualidad, de hecho, los psiquiatras, psicólogos clínicos y todos los terapistas, pues se van a familiarizar, y algunas personas que en un momento dado, no lo han escuchado, pero son aquellos que acumulan cosas, ¿verdad? Sí. Y está considerado ya dentro del libro de diagnóstico del ISM-5, como una de las enfermedades y condiciones de salud mental. Ajá, así es totalmente, a tratar, hay que, ya está diagnosticado como ciertas fases, donde hay que buscar ya ayuda mental, ¿verdad? Ayuda profesional. Exactamente. Entonces, bueno, la acumulación mental y emocional tiene mucho que ver con este tema de acumular cosas, objetos, y bueno, este, ha sido un tema que lo quise traer, porque, bueno, en la semana me he topado con varias personas que pasan con esta situación de acumulación de cosas, saturación, pero también, este, personas que en su mente traen mucho estrés, mucha, muchas situaciones, muchos pensamientos, muchas emociones sin resolver, y todo eso hace, pues, que vivamos muy estresados, ¿verdad? Sí, y yo creo que no nada más en el hogar, sino que a veces vemos también que ya no es nada más en la casa, sino que se pasa al storage, al carro, o a veces también hay personas que pueden tener no nada más un par de zapatos, sino que tengo 50 o hasta 60 pares de zapatos. Ay, Dios mío, no, pues que me pasen unos, ah, jajaja. Sí, la verdad es que. Pero bueno, va a ser una buena información. Sí, 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 claro que sí. Sí, pues vamos aquí, para quien está en Facebook, aquí conectado, tenemos, este, las diapositivas para que puedan, este, mirarlas. Y bueno, pues, este, vemos aquí una imagen de un hombre totalmente lleno de pensamientos, de situaciones como muchos papás y como muchas mamás, en el día a día están saturados con las actividades del trabajo, este, la casa, los hijos, el negocio, los pagos, los compromisos, este, por cumplir, sociales. La verdad es que estamos viviendo una etapa, una época de tanta saturación mental, de tantos compromisos, de tanto que nos exige el ritmo del mundo en el que estamos, que la verdad es que creo que todos hemos experimentado sentirnos así de saturados, ¿verdad? Y bueno, a veces que, que esta saturación mental se proyecta también donde vivimos, o como dice José, donde vamos, en donde estamos, y bueno, te invito a que revises por ahí tu espacio, tu casa, y obsérvate, date cuenta cómo andas internamente en tu mente, qué tanto traes en tu cabeza, este, y tu casa, cómo está, quizás llena de, de cosas que puedan estar, este, ahí, acumulando e interfiriendo en tu, en tu bienestar, ¿verdad? Ah, imagínense, visualicemos por un momento, por ejemplo, cómo nuestra mente, de repente, con todo esto que vivimos, se va llenando como gota a gota, como si fuera una botella, este, de cristal, y que, bueno, el goteo no se detiene hasta que el agua está a rebosar, ¿verdad? Entonces, ah, ok, si esta imagen nos resulta familiar, es que conocemos esta sensación de acumulación emocional, ¿verdad? Tal vez a esto lo llamé, lo llamemos estrés o agobio, y bueno, pues este estrés que es esa acumulación física, esa acumulación emocional, y es importante percibir y reconocer que estamos saturados para poder deshacernos de eso, ok, este, y deshacernos de, pues sí, de ese peso que nos agobia. Este, en un estado de acumulación emocional, nos sentimos solos muchas veces, estresados, y bueno, si reflexionamos sobre qué nos, este, conduce a esta saturación mental y al estrés, veremos que existe también dentro de esto una presión social, ¿verdad? Quizás por tener un estatus mejor, por tener dinero, este, por los jóvenes, por sacar mejores notas, hay muchas expectativas en los jóvenes, es un tema que de repente lo vemos en terapia, y que, este, los jóvenes están con mucho estrés, con mucha expectativa o presión, hay veces que de los papás o de ellos mismos, y bueno, esto realmente satura, esto satura, este, la mente, ¿ok? ¿Cómo identificar la acumulación emocional, por ejemplo? Bueno, cuando nos sentimos agotados y saturados mentalmente, necesitamos parar. Aquí yo te invito, de verdad, que te observes, te revises cómo estás en tu mente, hay personas que dicen, ya no puedo más, hay personas que dicen, mi cabeza está a punto de estallar, este, ya no soporto la presión, el estrés, este es una, un foco muy importante que necesita detenimiento, ¿verdad? Les invito a que podamos, este, parar, para hacer una, una importante reflexión, ¿verdad? Y bueno, es como si cargáramos con un gran peso en nuestra mente, esta angustia y falta de claridad mental nos indica que hemos acumulado muchos pensamientos, emociones y dudas que no sabemos cómo soltar, ¿verdad? Y es necesario dejarlos ir para establecer la mente y recuperar nuestro equilibrio, ¿verdad? Y es que de verdad que sí se puede, cuando se trabaja en la mente, cuando trabajamos, este, la forma que pensamos y el cómo hay tanta información que de repente está en nuestra mente, que necesitamos ir como, así como un teléfono o una computadora que vamos vaciando basura, que vamos quitando como lo que ya nos sirve, archivos que ya no más nos están estorbando, imaginemos que igual es la mente, necesitamos ir dándonos cuenta de toda la información que quizás ya pasó, que quizás ya no la necesitamos, este, ir desechando emociones que ya nos están, este, allí invadiendo un espacio y que ya no la necesitamos, que nos están estorbando, es momento también de desechar, ¿verdad? Porque si no, luego esto sea, así como es adentro, es afuera y luego empezamos a acumular, este, y bueno, ¿quién no desean las vacaciones, verdad? Hay veces que pensamos que las vacaciones son un momento que necesitamos o que es necesario para desconectarnos, este, pero démonos cuenta que cuando podemos ir de vacaciones, a veces podemos ir una, dos veces o tres veces al año, pero esto es algo que necesitamos ir haciendo cada día, o sea, cada día necesitamos tener un tiempo de trabajo, un tiempo de descanso y un tiempo de vaciar al final del día lo que no necesitamos. Imaginemos que somos como este celular, que en el día capturaste imágenes, tomaste fotografías, este, tienes información que guardaste, videos que miraste y al final del día es como ir quitando las aplicaciones que ya no necesitas y de verdad es que se siente libertad. De hecho, hemos hablado en un tema anterior, por ahí lo mencionamos, cómo es importante hacer una limpieza y también cuando limpias el teléfono, limpias mucho la mente. Entonces, hay que limpiar conscientemente todo lo que traemos en nuestra cabeza. El estrés se manifiesta en forma de acumulación, tanto mental como de cansancio físico y falta de energía. ¿Y quién de nosotros no hemos experimentado de verdad que cuando estamos tan estresados con tantas cosas en la mente, estamos cansados y agotados, José? ¿Verdad? Sí. Entonces, este, bueno, la acumulación no es solo cosa de adultos, ¿verdad? También hay niños, realmente hay muchas veces que las mamás, hay muchas llamadas de mamás donde mencionan que sus hijos están muy estresados, que están con ansiedad, que están pues con depresión, pero sobre todo con ansiedad y con mucho, con mucha tensión. Entonces, démonos cuenta que es una forma que estamos transmitiendo de vivir a todos. No importa la edad, los niños también están llenos de cosas y es que el mundo en el que estamos ahorita, este, pues en este ritmo que llevamos, si no nos damos cuenta, los papás también podemos llenar de cosas a los niños. Con nuestro ejemplo, les llenamos también, les permitimos tanto el teléfono, les permitimos tanto, este, no les ponemos límite, les dejamos como, les compramos todo también en cosas y objetos, que también los hacemos acumuladores, ¿verdad? Y me encuentro por ahí alguna norma de terapia que dices que mis hijos son acumuladores y son, están ansiosos y bueno, las raíces somos los papás, acordémonos, ¿ok? Así que tenemos que observarnos nosotros y nosotros primero como papás empezar a desechar cosas que no necesitamos y trabajar nuestros pensamientos y nuestra emoción. Imagínate Blanca, precisamente con ese comentario que estás haciendo, se ve viralmente. Hace años ya había este dato estadístico, me gustaría tener la estadística actual, pero se decía de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud que a la edad de cinco años ya un niño había pasado horas, tantas horas en televisión como el equivalente a la profesión de cualquier ser humano. O sea, el hecho de que si va una persona a lo que es primaria, secundaria, la preparatoria o el colegio y la universidad, este niño ya había pasado horas, las mismas horas en el equivalente a lo que hace un profesional a estar mirando en televisión. Entonces, ya cuando los papás mandan a sus niños a Jardín de Niños, toda la información que trae precisamente lo que tú estás mencionando, el hecho de establecer límites para que puedan tener acceso sobre todo a estos electrónicos, la tableta, el celular y se los damos tan fácilmente como para que se distraigan y nosotros deshacernos de ellos tan fácilmente. Pero el daño irreversible que le estamos haciendo y que después son tratamientos largos para poder recuperar esa habilidad. Ajá, sí, la verdad es que hay que tomar tan en serio, es una gran alarma porque si esta estadística la miraste, José, hace no sé cuánto tiempo, ahorita cómo están los datos, la actualidad, la tecnología, o sea, nada más quiero invitarte a que observes en tu familia, en tu casa, en tu círculo, tus nietos, todos los niños de la familia, obsérvanos desde qué edad tienen acceso a un teléfono. O sea, ahorita ya prácticamente, o sea, creo que antes no les hemos dado el teléfono en vez del biberón, desde que lo pueden agarrar, pero hay niños de un añito ya desesperados. Esa es la palabra, desesperados por tener el teléfono, por ver un video. Y entonces acuérdense lo que hablamos también por ahí en un programa que los niños se estimulan con imágenes, luz y sonido y el teléfono precisamente es eso. Entonces, por eso los niños hoy en día no saben estar en lugares quietos. Si van, por ejemplo, a misa, hay niños que no saben estar tranquilos en una sala de espera, no saben esperar porque todo el tiempo están estimulados con luz, movimiento y sonido. Entonces, es importante, papás, darnos cuenta que es más fácil educar de una forma que al final reparar, reparar adultos rotos, adultos jóvenes que ya es muy difícil cuando ya son jóvenes querer poner los límites. Hay que ponerlos antes, ¿verdad? Y hay que enseñar, sobre todo nosotros, porque nosotros los papás ocupamos dejar el teléfono también, nosotros los papás ocupamos dejar la pantalla, nosotros los papás ocupamos poder soltar todo lo que traemos en la mente, dejar de hablar ciertas cosas que no nutren y también todo lo emocional que traemos poderlo vaciar. Y bueno, darnos cuenta que tanto acumulamos. Este país es un país de, sobre todo, pues de mucho consumo y hay, o sea, el tema de la acumulación mental, emocional y física, material, es un tema de muy frecuente ahorita en este tiempo. Estaba viendo una caricatura, una caricatura donde están en una banca de un jardín público, dos mamás sentadas con sus respectivos hijos a cada lado, pero una de las mamás tenía un celular y el niño tiene un celular. Y en el otro, del otro lado de la banca, está una mamá con un libro y su hijo tiene un libro. Y la mamá que tiene el celular en la mano le dice, no me explico, no logro entender cómo es que su hijo a tan pequeña edad pueda leer. Le dice, bueno, es obvio el ejemplo, ¿no? O sea, ahí esa misma mamá ni siquiera ella misma se dio cuenta de que pues, obviamente es ella. La influencia de ver. La influencia de ver, porque los hijos aprenden más con el ejemplo que con el consejo, como dice, ¿verdad? Y nos cuesta mucho porque los papás nos encanta el teléfono, pero de verdad es que el teléfono es esa contaminación de la que hemos hablado también tanto y es importante que también observes qué tanto miras, qué miras en el teléfono, ¿verdad? Todo es algo que nos estamos llevando a nuestra mente y también satura de esa información, de esa basura mental. Así que, bueno, hay que poner los límites nosotros los papás primeramente y después a nuestros hijos también, ¿verdad? Para no acumular esto. Si nos preguntamos por qué percibimos nuestra mente como una botella de cristal que se llena sin descanso, con este goteo que decíamos, sin darnos cuenta, aparece esta otra cosa lógica, ¿verdad? Tiene esa acumulación emocional límites. Es decir, si nosotros no tenemos un límite para nuestras emociones también, se va a ir llenando esta botellita y algunas personas, muchas personas piensan que parar esta acumulación en esta botella sería como ponerle un tapón, ¿verdad? Pero controlar la acumulación o la emoción no nos libera del estrés, ¿verdad? O así como tapar la botella de la mente no es precisamente lo mejor. Al contrario, nos ahoga y podemos explotar, como haría una botella, con presión y sin espacio, pues ahora sí disponible, ¿verdad? No tenemos, es como decir, no tenemos varias mentes para ir llenando todas las botellas cada día. O sea, solamente tenemos una mente. Y fíjate, José, imagínate cuántas, de verdad, o sea, nuestras redes neuronales, por ejemplo, si yo ahorita te doy un teléfono, mi número de teléfono, y tú te lo memorizas y lo aprendes, lo repites varias veces, lo escribes, y entonces ya es como si lo hubieras tatuado en tu mente, tus neuronas ya lo registraron. Imagínate todo lo que vemos cada día, todo lo que escuchamos, todo lo que, de lo que nos nutrimos la mente, y tenerlo ahí todo el tiempo sin vaciarlo. Sí, o sea, realmente, este, mi terapia es uno de los grandes trabajos, trabajar la mente y poder darnos cuenta de todo lo que está aquí, que ya no nos sirve y que a veces venimos cargando de meses, de años. Generaciones a veces. De generaciones a veces, exactamente. Y que aparte, no nos damos cuenta y nos seguimos llenando de basura mental realmente, de malas noticias, de quejas, de críticas, de chisme, de, no sé, de cosas que no nutren para nada esto, ¿verdad? Bueno, tipos de saturación por acumulación mental. Nos podemos sentir hartos porque hemos acumulado emociones de varias formas. Aquella saturación que cambia nuestro humor, la que sobrecarga nuestro cuerpo, los músculos, articulaciones, órganos vitales, la acumulación que nos dirige a un colapso mental y emocional, que nos bloquea para pensar y actuar, habiendo reflexionado. ¿Cuántas veces tenemos un problema, lo traemos todo el tiempo en la mente, no le buscamos una solución y estamos todo el tiempo enfocados en lo negativo, en lo malo, en lo que no podemos resolver? Y entonces sentimos que nuestro cuerpo colapsa, nuestro sistema se nos baja, las defensas, nos sentimos literal con un bajón de energía y es cuando nos damos cuenta qué importancia tiene el observar nuestra mente. Nuestras capacidades físicas y cognitivas se ven afectadas cuando estamos saturados. Es el momento de buscar la vía adecuada, ¿ok? Este, de verdad, los dolores musculares, la espalda, este, cuando traemos mucha acumulación en la mente, duele el cuerpo. Como está adentro, está afuera. Este es uno de las filosofías, un poco de la homeopatía también, de la medicina alternativa, de la biodescodificación, y lo vemos mucho reflejado. Es lo que decíamos hace un momentito. Y te observa cómo está tu mente y puedes observar cómo está afuera y te vas a dar cuenta que tiene una similitud. Y algún efecto contrario te invitaría que si tienes cajones desordenados, un closet desordenado, ordénelo y te vas a dar cuenta cómo tu mente automáticamente es como si hubiera un espacio, se ampliara y se ordenara un poquito. O sea, tiene un efecto mucho lo de afuera como estamos dentro. ¿Puedo darte un ejemplo? Claro que sí. Te quisiste recordar de una compañera cuando estaba en San Francisco, donde me dice, ¿puedo ver tu cajuela o tu carro? Y dice, claro que sí. Abri la cajuela y me dice, wow. Le pregunté, ¿por qué querías ver cajuela? Dice, porque quería ver qué tan organizado está en tu vida y en tu persona. ¡Wow! Sí, es verdad. Hablan tantas cosas. O sea, es el reflejo como así, como está uno por dentro, también está uno por fuera. Y avienta uno cosas a la cajuela y todo. Y a veces traemos así, queremos organizar nuestros pensamientos, queremos organizar nuestra vida, mientras que no hemos logrado organizar un espacio tan pequeño como es nuestra habitación, o nuestra cajuela, o nuestro closet, o como mencionas, hasta los cajones individuales donde tenemos calcetines, ropa interior, las camisetas, o lo que sea. Para buscar una, tienes que revolver todo, porque no encuentras una de un color. Y así es la mente, exactamente. Y de verdad, cajuelas, cajones, closet, escritorio, busca tus espacios y de verdad, obsérvalos. Y si hay mucho desorden, obsérvate cómo está el desorden mental. Y ordénalos, porque yo lo he practicado, lo he hecho y digo, oh my God. Sí. Te ordenas por dentro un poquito más. Así que hay que trabajar, papás, hay que observar todo esto. El trastorno de acumulación, fíjense, que puede llegar a ser compulsiva y grave. Es una dificultad persistente para desechar y separarte de las pertenencias y objetos, ya que se tiene la percepción de que hay que guardarlas. Una persona con una indicación de que tiene un poquito de este trastorno de acumulación, se angustia ante la idea de desprenderse o despojarse de los objetos. Y de verdad, yo creo que todos, más de alguien, y más en este país, conocemos a alguien que tiene la casa llena, ¿verdad? Oh, sí. Revisa tus paredes. Revisa las paredes, qué tan llenas están. Revisa tus mesas, qué tantos adornos tienen. Revisa los recuerditos, todo eso que se guarda. Un garaje emocional, ¿no? Un garaje emocional. Un garaje emocional. Un garaje emocional. Un garaje emocional. Sí, sí, sí. Y entonces, date cuenta, y muchas personas, la ansiedad tiene mucho que ver con eso. También, si tienes mucho a la vista, muy lleno hacia afuera, también te deja menos pensar, menos estar claro, y también eso crea ansiedad. ¿Verdad? Entonces, pues, observa, si no puedes verlo de adentro, observa lo de afuera y ya vas a darte cuenta cómo puedes ayudar. Nada más como aclaración para las personas que dicen, una persona compulsiva es aquella que no puede parar una actividad o una conducta y que tiene, por ejemplo, el comer, el acumular y todo, hasta tomar, ¿verdad? El hecho de consumir una bebida o una droga en una forma compulsiva es lo que le ha de sentir bien. Así es, o sea, y aquí, pues, hablando ahorita del consumo, de las cosas, cuántas personas, la ansiedad está totalmente relacionada, que al entrar a una tienda se sienten tan bien, se sienten, este, y la gente dice, ay, me siento bien. Yo he conocido dos, tres personas que dicen, ay, no, vámonos a la tienda, mi hija, porque yo me siento tan bien. Ahí se me quita la ansiedad. Mira, te olvidas de todo. Y en realidad, ves sus casas y están todas saturadas. Y es que, pues, es como un, pues, una droga. Es una adicción, algo que vas, tu mente lo va registrando un mecanismo de bienestar. La dopamina. La dopamina, sí. Que se suelta cuando tenemos la felicidad. Si entras a la tienda, está la musiquita bonita, luego huele bien, a lo mejor la tienda, ves cosas bonitas, te compras algo y luego se te olvidó el problema, se te olvidó lo que tenías que resolver. Te sentiste bien, vas a tu casa, vuelve la situación, vuelve la estrés, la angustia, y de repente dices, no quiero sentirme así, vámonos a la tienda, ya sé dónde me siento. Y luego decimos, es que, ¿por qué los jóvenes están fumando y drogándose? O sea, ellos están muy mal. Pues es que tenemos quizás una misma adicción nada más en otra área. Y el vestido que compré, no, hombre, allá se veía muy bien a la modelo o al maniquí y a mí no me quedó. Y mírenme a mí ya después de 30 libras que no, durante la pandemia. Ahorita tenemos toda la excusa para la pandemia, para culpar a alguien. Pero creo que lo principal es caer en cuenta de tomar responsabilidad y empezar a reacentuar nuestra vida diaria en una forma normal. Claro, y sobre todo hacerle saber a las personas que padecen de esto, porque también se dan cuenta, ¿verdad? Que sí se puede lograr, sí se puede lograr deshacerse de muchos objetos y por lo tanto, pues deshacerse también de la ansiedad, ¿verdad? Por ahí tengo una paciente, sobre todo, que ha trabajado muy conscientemente, como dice José, tomando una gran responsabilidad de esta acumulación y ha podido deshacerse de tantas cosas. Cuesta mucho trabajo, pero sí se puede. Y la ansiedad se le ha ido y ha ayudado a sus hijos, porque de repente los hijos ya van por el mismo caminito, ¿verdad? Una persona con trastorno de acumulación compulsiva se angustia ante esta idea de dejar ir los objetos, ¿ok? Porque, independientemente del valor real, hay veces que hay objetos que realmente es, pues a veces, basura, a veces que no tienen uso, no sirven y sentimos dolor de dejarlo ir. En general, la acumulación compulsiva crea condiciones de vida atiborradas, que las casas pueden quedar totalmente llenas. Aquí estamos hablando, pues ya de una forma más patológica, ¿verdad? Pero sí existe y sí hay muchas personas que de verdad tienen espacios angostos, pasillos que son por donde pueden circular. Las recámaras, los lavabos, las cocinas, los escritorios, las escaleras, las esquinas. Y bueno, todos los espacios de la casa están ocupados con cosas. Y cuando no hay más espacio en el interior, bueno, este lo mandamos, como dice José, al garage, a la cajuela, al patio y a otros lugares de almacenamiento. Y aquí, benditos garajes, que observa si siempre están llenos y veces de cosas que ya no sirven. Y terminamos rentando, inclusive, otro espacio para acumular más cosas que no vamos a necesitar. Wow, no, que no Dios. A mí en mi trabajo ahora me dijeron, regresamos hace dos semanas ya en una forma presencial, después de 15 meses, y nos dicen, bueno, van a tener que empacar todo lo que sea esencial para que se lo puedan llevar a la nueva oficina. Y yo dije, bueno, tiene 15 meses aquí, no creo que sea tan esencial. Lo esencial lo tenía desde la casa y no creo que tenía que llevarme muchas cosas a la nueva oficina, porque todo lo tenía, estaba trabajando desde la casa y todo, y creo que lo que dejé en la oficina no era necesario, pues lo que hice hace 15 meses, ¿no? Exacto, sí, es que hay veces que nada más compramos sin darle realmente un sentido a lo que realmente ocupamos, ¿verdad? Entonces, bueno, la acumulación puede ser un trastorno tanto leve como grave. O sea, démonos cuenta, a lo mejor pensamos que solamente tendríamos esta situación importante para trabajar, si es que tuvieran nuestra casa nada más con unos pasillos para caminar, pero no tiene que ser así, podemos estar en este trastorno más ligero, pero aún así, observa cuántos, y observa a tus hijos. Esto pasa mucho a los niños, ¿cuántos juguetes les compras que ni siquiera usan? Hay familias que tienen juguetes empaquetados, juguetes nuevos, o que son de una usada y ya están tirados y ya los revendes y ya los tiran. Entonces, la verdad es que no tenemos conciencia de que es más que estuvo en oferta, de que es más de lo que pagaste, es que implica mucho más que el solo hecho de que fue poquito lo que gastaste o no. Implica realmente un comportamiento de vida, implica realmente llenarnos de cosas, apretar el espacio, contaminar el planeta, o sea, implican muchísimas cosas. Sí. Entonces, es como tener más conciencia a otro nivel, ¿verdad? Y bueno, en algunos casos la acumulación puede no repercutir en la vida en gran medida, mientras que en otros casos afecta gravemente el funcionamiento cotidiano. De verdad, les quiero platicar de esta paciente que ya le ha costado su trabajo, pero renunciar a la lealtad con su familia, porque hay familias que toda la familia son acumuladores, ¿verdad? Entonces, de repente has crecido viendo a una mamá acumuladora, tu papá acumulador, donde no hay espacio ni en la yarda, ni en el garage, ni en la casa, donde te das cuenta que tú también, que tus hijos también. Y entonces, es importante observarnos y poder renunciar a lo que no nos hace bien, aún si nuestra familia está en esta postura. Pero, ¿cómo voy a renunciar al primer zapatito de mi bebé? ¡Exacto! ¡Ay, sí, 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 sí! Pero sí se puede, porque yo lo he podido hacer. Y luego del otro, y del otro, imagínate los que tienen nueve hijos, cinco hijos, y que guardan todos los zapatos de ellos. Sí, o sea, el primer dibujo de mi hijo, y los segundos, y el segundo grado. Sí, ahí tienes que hacernos así, y sí se puede, o sea, pregúntate de cada objeto. Hay expertos que aseguran que de verdad el tirar cosas realmente te puede hasta aliviar de muchas enfermedades. ¿Hay quien trabaja con eso realmente nada más? Sí, algo muy interesante. Sí. El hecho de vivir en plenitud del momento es la mejor fotografía, y hay personas que están utilizando el celular para capturar la boda, la quinceañera, la primera comunión, el bautismo, y pierden todo lo esencial de vivirlo en forma en vivo. Y de sentirlo. Y quieren ver después el video, y no es lo mismo que estarlo viendo. Y es una de las cosas que ahorita están diciendo los grandes estudiosos, que la gente está perdiendo su tiempo, está presencialmente en una fiesta, y está grabando la fiesta, pero no está disfrutando de la fiesta, por grabar y capturar escenas que ya no va a volver a ver. Y que ni siquiera las pudo sentir, nomás las está. Y sentir porque la está viendo, a ver cómo va a salir la imagen en el teléfono, o en la tableta, o en lo que está grabando, pero no está presente en lo que está viviendo. Ay, me encanta eso que estás diciendo, porque yo la verdad que sí tengo poco, tengo poco, pero realmente tengo que estar a un medio año para acá. Que he trabajado eso, porque me di cuenta un día que estaba muy así. Por ejemplo, íbamos a un paseo a la nieve y estaba, y la foto y la foto realmente no estaba viviendo lo que estás diciendo. Entonces empezar a decir, a ver, una foto, una, y vámonos. Y lo demás va a ser recuerdo en nuestra memoria. Lo demás lo vivo. Entonces hay que tener, como que ahorita que dijiste esto, a mí alguien me lo despertó este flachazo. Entonces ojalá que ahorita a muchos les despierte también, y puedan empezar a hacer eso, porque sí, yo observo también eso, la gente se arregla y va a la fiesta y todo, y se perdió de todo por estar capturando lo que no vivió. Y ves el celular, me permite tu celular, y tienen 3,000 fotografías que no las están viendo. Y cuando buscan una, no la encuentran. Sí. Porque tienen que recorrer las otras 3,000 para acordarse dónde está dentro de eso. Y algo que también les sugiero, y les invito a que lo hagan, porque yo también me ha funcionado, es que si iba a tomar una foto, tomaba, a ver, una foto, y tomabas 20, para ver cuál sale mejor. O sea, en realidad toma una. Esa es la fotografía, y o sea, no va a cambiar la persona. Pero la fotografía visual, lo que estás viviendo presencialmente, es lo más importante. Sí, 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 esta es una gran invitación, de verdad que sí. Ok, de verdad que sí. Así que, bueno, acuérdense que el desorden, característico del trastorno, es un reflejo del caos interno que traemos, y habla de cómo nos sentimos por dentro. Ok, las personas que acumulan cosas, generalmente son llamados, pues sucios, acumuladores, flojos o desordenados, entre otros adjetivos. Pero, sin embargo, estas personas necesitan ayuda, como decía José en un principio. Muchas personas, no es tan fácil como nada más decir, deshazte, tira. O sea, realmente necesitan todo un trabajo interno. Hay personas que trabajan, de verdad, únicamente he encontrado por ahí dos terapeutas que trabajan, nada más ayudarte a deshacer de cosas y mejoras muchísimo. Pero igual hay personas que están ancladas, como dijo José, a los recuerdos, ¿verdad? Es que esto era de mi papá, es que esto era de mi hijo, es que esto me trae este recuerdo. Y hay veces que ocupamos trabajar esas memorias, a veces son memorias de dolor, a veces son memorias de duelos, de cosas que necesita uno trabajar. Y muchas veces, finalizar, por ejemplo, un trabajo de duelo, muchas veces se finaliza, deshaciéndote de un objeto al que estás anclado, al que te estás apegando, y al que ya no necesitas. ¿Verdad? Entonces, la verdad, no hay espacio vivir en una casa llena de cosas donde no tienes claridad. Me imagino vivir ahí, no tendrías espacio para estar claro. Imagínate, el momento que rentamos, compramos o nos movimos a la casa, apenas cumplieron las cosas que en un momento dado teníamos. Y seguimos acumulando y compramos cosas donde no nos hemos desechado de ellas, o de sí, no las hemos eliminado y seguimos ahí teniéndolo. Sí, como dicen que según, si tenemos un cuadro y queremos cambiarlo, hay que deshacernos de un cuadro para que pueda entrar otro, ¿verdad? Y entonces, de repente, ya la casa parece como una tienda, ¿verdad?, de exposición. Así que, bueno, detrás de esta condición, se esconde el hecho de llenar un vacío emocional o el intento de compensar algo. Y a su vez, se vuelve un círculo vicioso o una adicción, como lo estábamos mencionando hace un ratito. Hay a quienes se les es imposible dejar ir también a las personas. O sea, también hay adicciones o acumulación de personas. Por ejemplo, una incapacidad para soltar cosas, personas, relaciones, también es el resultado de acumular. ¿Cuántas personas están viviendo una situación, un trabajo bien tóxico, una relación de pareja muy tóxica y no puedes dejar ir? O sea, no puedes dejar ir lo que te hace mal. Cuando se acumulan sin resolver las historias de nuestro pasado, recuerdos dolorosos, resentimientos, traiciones, heridas pasadas, odio, enojo, así como esto acumula en la mente y en el corazón, pues esto vamos a tener que proyectarlo hacia afuera. Entonces, de hecho, hasta lo podemos expresar, José, a través de los objetos y también a través de nuestra persona. Observemos, o sea, los estudiosos de estos temas, como bien dice José, te van a decir que una persona que trae colgado hasta el moncajete, por así decirlo, o sea, está hablando también de mucho, de muchas cosas que traemos queriendo ocultar, de muchas cosas que queremos también estar saturados, o sea, hay personas que traen mucho, mucho, mucho encima y pues todo es información, ¿verdad? Los estudiosos son los que saben y malo que no sabemos y pues por eso. Entonces, bueno, ¿cómo podemos relajar la mente o deshacernos de esta acumulación? Ok, bueno, la gestión o el manejo del estrés producido por esta acumulación consiste, bueno, en encontrar vías de escape o de que permitan vaciar, imaginándonos esta botella, esta esfera, nuestra mente, poder vaciarla, poder limpiarla como nuestro teléfono, como un clóset y bueno, la gestión no tiene que ver con el control. Es preciso ir descargando poco a poco la carga mental para poder enfrentarnos y manejar con motivación el trabajo y las relaciones personales. ¿Cómo podemos trabajar esto? Bueno, primeramente vamos a hacernos conscientes. Hay gente que solamente va enojada, va estresada, va de malas, o sea, necesitas pararte, frenarte, hacer un espacio, un tiempo de reflexión, de darte cuenta cuánto traes en tu mente, qué problemas estás cargando, qué cosas donde ya ni tienes control o ya pasó, sigues ahí aferrado con todo esto y entonces necesitas conscientemente dejar ir, o sea, porque todo esto es simbólico, o sea, necesitamos, porque no hay una cirugía de cerebro que nos hagan para decir te voy a sacar los pensamientos, necesitamos simbólicamente, subjetivamente, dejar ir y de verdad que hay personas, recuerdo una paciente que decía que había vivido, José, fíjate, con un odio como 15 años de su vida, que se había separado de un matrimonio muy violento, muy tóxico y ella decía, me platicaba que vivía enojada con el mundo, con la vida, estaba amargada, frustrada, siempre enojada, hasta que un día precisamente le tocó a través de algo hacer un alto en su vida y se observó por dentro y se dio cuenta, se autoconfrontó, tomó responsabilidad de darse cuenta que no podía soltar el odio contra su esposo a pesar que ya tenía 15 años que ni lo veía, que ya con ese enojo, con ese coraje, con todos esos pensamientos que no la dejaban de lo que había pasado y dice que pues haciendo toda esta reflexión lloró mucho y ella dijo, dice que habló como si fuera hablando con su esposo y dijo como hoy yo te dejo ir, hoy yo te perdono, yo suelto todo, o sea, hizo un acto simbólico de dejar ir, de descargarse y ella decía, ese día reviví, ese día empecé a vivir de otra forma, entonces, ¿por qué les comento esto? porque dejar ir, soltar, no vamos a ir a agarrarnos algo realmente, sacarlo de nuestra cabeza, pero es un golpe. Es como liberarte de todo aquella grillete que tienes, como el preso que se lo ponen en el tobillo, con esa pelota grande, que no te lleva a ningún lugar porque no te permite moverme, entonces, cuando te liberas, te libras de todo eso, son cargas que en un momento dadas a las personas las pueden somatizar o hacerlas reales en cánceres, tantas enfermedades, y que son de años, pero que no dan con bola en un momento dado, pero tampoco le quieren invertir a ir a terapia, al sentarse con un terapista, piensa que el terapista, a todo el mundo dice, es que es psicólogo, no, 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 el terapista es muy diferente en un momento dado donde nos va a enseñar habilidades y destrezas para poder manejar todas esas emociones que en un momento dado tenemos ahí y que no las hemos identificado y que nos hacen daño. Claro, y son herramientas que tú vas a ocupar, usarlas tú y trabajarlas, pero nadie lo va a hacer por ti, o sea, tú puedes tener la herramienta pero si tú no la usas no te va a servir, entonces, la receta que no surtes o la medicina que no te tomas, lo mismo. exactamente, entonces, el trabajo terapéutico, el trabajo emocional es lo simbólico, el acto, el ritual, el dejar ir, el expresar, es esta parte como la pastillita del día a día, ¿verdad? Entonces, ocupamos practicar y ocupamos dejar ir porque si no vaciamos este estrés, pues no tenemos realmente un botón para eliminar como en el teléfono, no tenemos una cirugía para que nos vayan a sacar todos los pensamientos negativos, es un trabajo personal de observarlo, de verlo, de entenderlo, de hacerlo consciente, de sentirlo y dejarlo ir. Y ahora dice, muchas personas lo he escuchado a través de los años de estar dentro de este, de esta labor de salud pública y salud mental. Fui al terapista, estuve dos sesiones y no me funcionó. ¡Wow! Yo digo, yo voy al médico para que me saquen una muela, a veces me toman o en el dentista me toman cuatro o cinco radiografías, me mandan a veces con, me voy a hacer un trabajo de un día y me dicen, va a tener que regresar, le voy a tener que poner un temporal y en cuatro semanas le voy a decir, y es un proceso y en esta parte también es un proceso. Es un proceso, de hecho, hoy mencionaba con alguien que decía un poquito lo que estás diciendo, algo que escuché en un libro y que decía, trabajar nuestra mente, por lo menos hablando de la mente, nuestros pensamientos, es como, imagínate que alguien quiere ir a formarse cuadritos a gimnasio en el estómago, yo quiero un lavadero, mis 30 libras, un six pack. imagínate una persona que no tiene sobrepeso, que quiere ir a formarse a sus cuadritos, ¿cuánto tiempo le va a costar ir a hacer eso? ¿Cuánto crees que va a cambiar la alimentación, el entrenamiento, por lo menos alguien que no tenga sobrepeso, nomás echándole ganas y con su cambio de alimentación y una rutina extensiva, mínimo de una hora diario, va a durarse un año en formar cuadritos. Pero vamos a imaginarnos a alguien con sobrepeso, nos le va a costar el doble o el triple. Entonces, es lo mismo ejercitar nuestra mente, nuestras habilidades mentales y emocionales. Es como querer con sobrepeso en un día tener los cuadritos, no se puede. Y no nada más va acompañado del ejercicio, acompañado de una disciplina de alimentación, de hábitos, de cortar en un momento dado todos aquellos alimentos que te dañan. Y es lo mismo a nivel de conducta, ir estableciendo límites, ir estableciendo en un momento dado, cortar aquellas áreas y que te hacen sentirte mal en una relación que no es saludable, pues no puedes ir a consulta y regresar nuevamente a tu hogar y a tu entorno donde es tóxico y no saludable y querer cambiar mientras que tú no cambies. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues creo que vamos a ir a una pausa. la voz de los católicos unidos por Cristo y María donde nos está sintonizando a través de ya nos puede conectar a través de Instagram y Facebook también y tener presente en un momento dado todas estas charlas de esta subraya de bendición. Gracias. Bendiciones. Bueno, claro que sí y bueno, seguimos mencionando exactamente esto que estábamos diciendo hace unos instantes. Como alguien mencionaba, decía esta persona en este libro, conferencia, no me recuerdo dónde lo escuché, pero decía, entonces, ¿por qué si las personas sabemos que podemos ejercitar nuestra mente que haciendo respiración, que concentrándonos, que soltar, nos puede hacer sentir también por qué no lo hacemos? Y decía esta otra persona, pues porque requiere trabajo y estamos acostumbrados a lo inmediato. La pastillita. Eso que decía José, verdad, estamos acostumbrados a quererlo en dos sesiones, a quererlo con una pastilla, a querer aliviarnos con un remedio, o sea, la verdad es que que no, necesitamos comprometernos porque y el trabajo es lo único que nos va a hacer la diferencia. Ok, acuérdense que nadie se hace, llevamos años a lo mejor pensando de una forma negativa, pensando de una forma dramática, contándonos las, teniendo un sentido explicativo negativo, contándonos todo al revés, lo malo que va a pasar y tenemos un sentido dramático. Entonces, si tenemos años donde nuestra mente ha aprendido a contarse la vida desde este punto de vista, pues entonces necesita también entrenamiento para poder hacerlo de forma diferente, verdad, es como si alguien quisiera aprender a bailar y ser un gran bailarín, en un día pues no se puede, verdad, necesita repetición, entonces el trabajo personal, el trabajar con nuestra mente, con nuestras emociones, es un trabajo de tiempo, es un proceso, como decía José, es repetición, es práctica, si alguien quiere bailar, nada más el ver un video y practicar un paso, no lo va a lograr, así que es importante saber esto. Inclusive, una de las cosas también auxiliarse de las personas profesionales que van a complementar el bienestar de esta persona, porque muchas de las veces viene acompañado un daño en el área de salud mental, puede venir acompañado de alguien que va a tener un acompañamiento, probablemente tomar un medicamento que su psiquiatra o el psicólogo clínico va a tener que recetarle y en la medida de que vaya avanzando en terapia lo va a ir disminuyendo, porque hay personas que esas compulsiones, esas cosas, van a causar ansiedad y el nivel de ansiedad van a tener algunos que tener o alguna alternativa de medicina donde en un momento dado tú mencionas blanca la acupuntura, lo que es la homeopatía, el aspecto holístico, ¿verdad? Sí, 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 muchas cosas que se va a tener que acompañar la persona y no nada más de una área para poder lograr todo ese objetivo. Sí, eso, precisamente es responsabilidad, es compromiso, es opciones, son herramientas y es trabajo, es dedicación, ¿verdad? De repente la medicina es necesaria, depende la agudeza y hay veces que primero se necesita, hay ansiedades que están tan profundas que primero ocupas el tratamiento y a lo mejor no estás muy claro para trabajar con el tratamiento ya que te mejores un poco con el tratamiento, hay que iniciar un proceso de terapia que puedas llevar, pero sí se necesitan varias herramientas. Una de las cosas, así como decíamos ahorita, de que podemos ir descargando, soltar, entenderlo desde nuestra mente, desde nuestro corazón, soltarlo, otras cosas que nos pueden ayudar a que vaciemos un poquito la mente es quitar la lupa del problema, o sea, ¿cuántas veces tenemos una situación a resolver algo que está pasando? Vamos a hablar del COVID que vivimos fuertemente este año pasado, o sea, ¿cuántas personas estaban en una gran ansiedad, en un gran pánico, en un gran estrés por tener todo el tiempo, todo el día, el foco, la mente, todo intencionado hacia lo malo, hacia las muertes, hacia lo que está pasando y como decíamos en ese tiempo, sí habría que estar reales, pero también, también con otra perspectiva, también con otra esperanza, también con pensamientos positivos, con nuestra responsabilidad, pero sí con, o sea, no enfocarnos totalmente en lo negativo, porque esa es otra forma de seguir no permitiendo vaciar nuestra mente, al contrario, podrías dedicarte un ratito a desenfocar toda tu mente y un ratito dedicarle al sentido del humor, a hablar con tus familiares, a reírte un poquito, no nos reímos mucho, a veces, José, estamos muy seriezones. y una de las cosas es una persona que ríe verdaderamente pone a funcionar todos sus músculos, de la cara, la cara se relaja, se desconecta completamente de todas las situaciones preocupantes de la vida diaria y el sonreír es mucho más fácil que andar todo el tiempo con la cara fruncida, entonces, hasta el mismo Papa nos dice, no, caramba, hay que sonreír porque parece que nos acabamos de tomarnos un medio limón y andamos con la cara tapachurrada todo el tiempo, ¿no? Él mismo que es una persona que ya tiene ahorita 84 años, se le hace 84, 85 años y que siempre es un ingeniero químico antes de ser Papa con un pulmón y que su contacto es la realidad de la gente, pero siempre sonriendo y lo ves sonriendo. Sí, y es que sabes que como dicen que no podemos estar sonriendo y tristes al mismo tiempo, o sea, date cuenta, nada más, emana, los invito a todos los que están escuchando el programa a que emanen una sonrisa ahorita en sus labios y date cuenta que al sonreír tu cerebro cambia, o sea, es como sentir que tiene que pasar algo diferente en tu mente porque no puedes sonreír y estar pensando en lo triste, tienes que sonreír y automáticamente cambia la biología. Sí, qué interesante, ¿no? Lo que estabas mencionando ahorita con relación a la sonrisa, anteriormente los reyes, no importaba quién era el que tuviera mucho más extensiones de tierra y todo, contrataban un joker para que los hiciera reír durante todas las celebraciones y todo. ¿Por qué? porque la sonrisa o la risa dentro de toda celebración y de la tendría era parte de ello. Es que la risa es, acuérdense que hay risoterapia, acuérdense cuántos lugares hay de personas enfermos que trabajan con la risoterapia y quién, no hemos estado en un lugar alguna vez carcajeándonos, no sé si alguien ha experimentado, me imagino que muchos de los que están escuchando de esos ataques de risa que te han dado, que bueno, casi te quieres orinar y que estás con una risa que luego de que pases ese ataque de risa te quedas con un nivel de energía, con una sensación de bienestar y hay que preguntarnos ¿cuándo ya no nos reímos así? Y si ya no hay nada, pues provócatela, ahora sí que provócatela, mira algo chistoso, a veces en vez de ver la novela dramática y la serie dolorosa, ponte a ver algo de risa que la verdad es que va a estimular tu sistema inmunológico, ¿verdad? La actividad física también nos ayuda a eliminar la acumulación emocional y mental, correr, caminar, andar en pasión bici, nadar un poquito, jugar con tus hijos, practicar cualquier actividad de los niños que también de repente están muy ansiosos, esto les ayuda mucho a ellos tener un deporte, una actividad que a ellos les guste, de repente los papás también imponen o podemos imponer lo que jueguen ellos, ellos necesitan también elegir qué les gusta, ¿verdad? y desempeñarse ahí. La compañía de nuestros seres queridos, amistades, disfrutar de reuniones que bueno, ahorita no se ha podido, pero pues ya se está abriendo todo, ojalá conectar con sensaciones de bienestar, cuántas veces vamos a una reunión, nos reímos, disfrutamos y nos sentimos como ay, me olvidé un rato de los problemas, del estrés, del trabajo y eso vuelve a cargarte la pila para ir a iniciar tu semana, tus compromisos, tu trabajo, es necesario, es que muchas personas dicen, hay personas que trabajan de lunes a domingo y muchas veces van sin descanso, casi nunca, necesitamos poder parar y cuando tú paras y descansas un día, todo tu cuerpo, sabe, el día que ya terminaste, por ejemplo, la gente que trabaja de lunes a viernes, el viernes en la tarde, ellos se sienten como ay, ya acabé, como un descanso, ¿verdad? Y el cuerpo lo percibe, lo siente y eso te vuelve a cargar de energía, que cuando nunca ves el fin, nunca ves el fin y nunca ves el fin, entonces, bueno, hay que crear espacios de tiempo para nosotros, crear espacios de confort mental con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestras familias y bueno, pues deshacernos de objetos como deseamos, gran parte de vaciar es deshacernos de objetos, hay que preguntarnos con cada cosa, yo los invito a que, por ejemplo, observes, decía algunos expertos que he por ahí leído y seguido sobre todo esto, sugieren que, por ejemplo, entres al baño y de repente entras a un baño y dices, tengo objetos por todos lados, adornitos y todo, pregúntate o date cuenta, siente qué está estorbando ahí en tu baño, qué le quita la energía porque también aseguran que todo esto interrumpe la energía donde estamos, o sea, el espacio de bienestar, acuérdense que todos de alguna forma tenemos una energía que impregnamos, entonces, cuando todo está lleno, está apretado y bueno, si tú decides que un objeto lo quieres eliminar, o sea, pregúntate para qué tengo ese objeto, pregúntate si lo sigues usando, qué uso le estás dando y pregúntate y pregúntate si te hace feliz, o sea, si te hace feliz tenerlo todavía y si hay alguien más que lo pueda usar, entonces, al darte cuenta necesitas ir soltando, soltando, soltando y el soltar es un acto simbólico desde el corazón donde tienes que decir, suelto, realmente ya no lo necesito, realmente ya no me lo pongo, realmente, cuántas personas dicen es que cuando vuelva a bajar de peso y tiene la ropa de hace 20 años, hay que soltar, José, decir, ya no me lo voy a poner y si un día bajo pues me compro otro, pero ya no me lo voy a poner. Sí, nada más quiero hacerle la aclaración a todos nuestros escuchas, cuando nosotros mencionamos energía, son esas percepciones, esas situaciones que nosotros en un momento dado estamos, malos presentimientos, malas situaciones que percibimos cuando llegamos a nuestro hogar, una área que nos vamos a sentir incómodo, porque algunos de nuestras personas, todos los católicos cuando hablamos de energía, o ya están hablando de metafísica, ya están hablando de otras cosas, no, 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 son las percepciones de nuestros sentidos que en un momento dado nosotros decimos esos instintos del ser humano maternales o paternales que uno sabe que en un momento dado no le hacen sentir bien. Claro, claro, como cuando estamos bien enojados que sentimos que por mencionar la energía estamos como enojados y nos hacemos sentir mal u otros pueden percibir un malestar. Exactamente, entonces, bueno, aclarando esto, entonces, acuérdense, deshacerse, soltar todos esos objetos, la naturaleza, la autoestima, es otro gran depurador de todo esto de la mente. Cuando alguien está inmerso en un lugar natural, ¿verdad? Hablando de un lugar con mucho bienestar, hágan de cuenta que es como esta palabra, que usamos como de energía, pero más bien de bienestar, un lugar natural, absorbe como todo el malestar de una persona. muchas veces vamos a alguien cargado de tristeza, de enojo, de muchas emociones y estamos en un espacio de campo, un río, un lago y de repente muchos podemos haber experimentado que bien me sentí estando en ese lugar. Me relajé. Poner los pies en el agua. Sí, en la arena. Me relajé. Claro, porque ese lugar lleno de naturaleza, lleno de armonía, es como si nos quita como esta parte. Entonces, estar en partes naturales, al contacto de la tierra, en la naturaleza, también es un gran depurador de la mente y la emoción. Pues la autoestima, ¿qué es la autoestima? Acuérdense que no es maquillarse, no es precisamente andar con el tacón. Y la autoestima es darte cuenta qué te hace bien, qué te hace mal, qué necesitas, qué nunca te das espacio, a lo mejor no sabes pedirlo, qué un descanso. No sé, necesitamos trabajar en eso y eso también podernos parar y decir, ¿cómo ando por dentro? ¿Cómo me siento? Necesito hacer algo para mí. Eso, necesito ir a una plática con mis amigas, a un café, a una clase de zumba, a una clase de natación. Eso es autoestima, poderte dar espacios también para lo que te haga sentir bien. Y bueno, la terapia, pues obviamente es un recurso muy bueno, muy indispensable para trabajar nuestra mente, nuestras emociones y para poder deshacernos de toda la acumulación, ¿verdad? Tanto en la terapia y bueno, tanto hablar lo que sentimos en terapia o con las personas que te encuentres, aprender a expresar los sentimientos es una cosa que nos va a ayudar a vaciar, a vaciar, cuando las personas van por su vida con muchas situaciones, problemas, situaciones difíciles, cosas que tienen que resolver o pasados y todo se lo llevan muy guardado donde nunca han podido contar su historia. Hay veces que alguien en terapia la primera vez va y cuenta su historia y piensa como que ya se alivió, se sienten también como que piensan que ya se van a aliviar, que ya es todo porque experimentaron un gran bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces que hay personas que van siempre llenas de todo esto, nunca han platicado lo que sienten y entonces al decirlo es muy bueno. No es la solución, precisamente, es solamente un desahogo por el momento, pero te ayuda un poquito a vaciar. Entonces, si eres de las personas que no está acostumbrada a hablar de lo que siente, pues sería una buena herramienta aprender a hacerlo. Esta herramienta psicológica de poder hablar, sacar de nuestro interior todo eso que sentimos sin sentirnos culpables de lo que podemos llegar a decir o vergüenza de lo que estamos viviendo es muy importante. Hay ocasiones que hablar de las cosas que sentimos se nos hace muy difícil, ¿verdad? Por lo menos hay veces que tendríamos que hablar de aquellas cosas que nos hieren, que nos lastiman, que llevamos ahí guardadas pero es importante, obviamente necesitas saber con quién hablar de lo que sientes pero sí es importante no vivirlo solo. Esa es una gran herramienta para poder vaciar toda esta acumulación. Y bueno, ¿para qué es importante hablar de lo que sentimos que es algo que podemos hacer en terapia o ya sea con alguien cercano, de confianza? Bueno, pues el poder nos ayuda a vaciar nuestra alma, nuestro corazón, a descargar como esta mochila emocional, a vaciar como decimos esta botella de agua, para sentirnos escuchados, comprendidos, para conectar un poco más con las personas que queremos, ¿ok? Para ser más sanos emocionalmente hablando, para renunciar al pasado y avanzar al presente, ¿ok? Para conservar las relaciones sentimentales que tenemos con personas que nos importan, para vivir una vida en equilibrio, para conocernos mucho más porque hay veces que pensamos que somos así, pero en realidad es que no somos así, son mecanismos de defensas que tenemos aprendidos para identificar las emociones que sentimos en el día a día. Hay personas que de repente siempre están enojados y al trabajar se dan cuenta que en realidad lo único que han aprendido es sacarlo todo a través del enojo, pero que en realidad no es por enojo, a lo mejor son cosas tristes que no han resuelto, injusticias o miedo, cosas que pueden traer que de resolver y entonces te empiezas a conocer y empiezas ya en tu día a identificar realmente qué es lo que te pasa en realidad, ¿ok? Y bueno, pues para conectar con una vida más plena, para poder vivir realmente al día a día en una tensión más plena, todo esto es lo que te puede ayudar a trabajar con tu mente, con tu corazón, en una terapia, poder sacar, vaciar tu mente, tu corazón, ¿verdad? Y bueno, aquí este, para los que están en Facebook, esta imagen que quise poner a diferencia de la primera que es una casa con mucho más espacio que una casa llena de objetos, ¿verdad? Y otra persona pues mucho más también sin tanto estrés. Entonces, obsérvate, no ocupas mucho más que hacer un alto en tu vida, observarte por dentro, observar tu casa interna que es tu alma, tu corazón, tu mente, tu cuerpo también físico y observar tu espacio donde vives, donde trabajas, cómo está tu casa, observa todo eso y desde ahí si un pequeño ejercicio para empezar, empieza a ordenar tus cajones, empieza a sacar lo que no sirve en tu vida, en tu casa y bueno, si algo te ha hecho sentido, si crees que realmente traes mucho acumulado, mucho pasado, mucho futuro, cosas que estás cargando, pues intenta con lo que hemos dicho aquí a trabajarlo y si no, de verdad, aprende a pedir ayuda, autoestima también es parte de aprender a pedir ayuda en muchas áreas de ayuda, hay audiolibros, hay conferencias, hay talleres, hay grupos, hay líneas de ayuda, grupos de ayuda, este, con costo, sin costo, pero hay que aprender a pedir ayuda, entonces, este, de verdad, pues es la invitación, José, es la invitación a que, este, podamos estar más sanos, cada vez más mejores para nosotros mismos, para nuestros hijos y pues para todos. Claro que sí, si quieres, podemos poner el siguiente slide para la siguiente, la que tienes ahí, sí, 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 por favor, sí, sí, y una de las cosas, pues queremos invitarlos, ahorita vamos a tener un espacio de unos 45 minutos para que puedan hacer algunas preguntas directamente aquí a la radio, radio de emisión, las personas que están en Facebook, pues no sé si, después de que vean el programa, a la hora que se lo muestren a su pareja, su familia o algo, pueden revisarlo, ahí queda, de hecho, ya grabado en el Facebook y en Instagram también, donde pueden ver cuántas veces ustedes desean, pues pueden conectarse también con la, nuestra psicoterapeuta Blanca Ramírez Campos al 209-409-5238 y este, pues aquí estamos todos los jueves de 4 a 6 de la tarde en este subprograma del bienestar de la comunidad de su familia y usted y este, pues vamos a a ponerles un canto mientras recibimos aquí sus llamadas aquí en cabina al 209-225-2317 209-225-2317 ¿algo más Blanca? Nada, José, más que agradecerles a todas las personas a ti también y bueno, este, ojalá que haya servido de mucho esta, esta plática, esta información y bueno, que se pongan a trabajar claro que sí pues bueno, vamos a escuchar un canto y ahorita escuchamos sus comentarios, preguntas aquí en cabina en esta subraya de bendición de Unidos por Cristo y María en el 209-225-2317 bendiciones.